En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un saldo de cuatro policías heridos y dos civiles dejó un enfrentamiento a golpes entre integrantes de la sección 18 de la CENTE y elementos de la Policía Federal en Morelia, Michoacán. ¡Vamos! Los hechos se registraron en la Avenida Madero, cuando un promedio de 950 policías federales, estatales y municipales mantenían un cerco operativo para resguardar el Congreso del Estado, mientras se aprobaban las leyes secundarias de la Ley de Educación. ¡Vamos! 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 Hay una presión sobre los policías que se encontraban en este cerco de seguridad, y esto ocasionó que tuviese que haber una utilización de gases por parte de la policía ante la agresión que tuvieron con los barrotes que estuvieron utilizando quienes se manifestaban. El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, hizo un recuento de los daños. Y lamentablemente hubo cuatro policías lesionados, uno de ellos presenta fractura en la mano y en la clavícula y hubo dos civiles también que fueron atendidos por los cuerpos de urgencia. Una intromisión más a la soberanía estatal. Yo no sé si Fausto y todos los gobernantes de este estado se sienten a gusto cuando son suplidos, cuando son rebasados por el gobierno federal. Armados con tubos que eran parte de las vallas para detenerlos, integrantes de la CENTE y estudiantes normalistas intentaban ingresar a la sede del Congreso de Michoacán donde se discutieron y aprobaron las leyes reglamentarias de la reforma educativa. Al final dejaron encerrados a los diputados. Por lo pronto, de aquí no nos retiramos, pues hay que sigan encerrados como lo que son, ¿no? Unas ratas de dos patas. Paralelo a esas acciones, los docentes tomaron las alcaldías de Huetamo, Uruapan y Zaguayo, así como las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Estatal y no descartaron iniciar en breve un paro de labores educativas y trasladar su lucha nacional al estado con una serie de movilizaciones. Para Coasar TV, Sandra Saenz.